Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca, en este canal van a encontrar temas relacionados por la pesca con mosca, el sistema Simonuca con Mosca. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día les voy a mostrar este sistema para andar trayendo combustible, está reemplazando un sistema antiguo que tenía con una parrilla que se monta acá donde va el coco del auto, sin embargo esa parrilla no me dejaba abrir la puerta y además quiero aprovechar de saludar a dos suscriptores del canal, Ima Irry Barren y Jan Carlos Arce, gracias por estar suscrito, no olviden de darle like a este vídeo y no se lo pierdan. Actualmente cuando viajaba para tener capacidad de combustible usaba esta parrilla y transportaba dos estanques como este, bueno el otro lo tengo en la oficina, pero dos estanques de benzina de 20 litros más, aquí me cabía un bote, sin embargo el problema que tiene esta solución es que si abro la puerta no abre, por lo tanto bueno con cosas lleno de cosas acá tenía que sacar la parrilla para poder entrar y sacar cosas en el auto y lo que estoy haciendo ahora es instalando un sistema mucho más compacto, cómodo y además va fijado a la rueda trasera con este elemento de acá que se hizo en Chile y con un sistema que se llama Rotopax con tanques de 15 litros, por lo tanto tengo 30 litros lo que me daría aproximadamente 240 kilómetros de extra para poder viajar, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la instalación, voy a sacar la parrilla y les voy a mostrar el proceso de instalación, lo primero que voy a hacer va a ser sacar la parrilla y desmontar la rueda, bueno ya desmonté el neumático y este aparato se monta ahí, por lo tanto ahora te tengo que sacar los pernos para poder hacer el montaje, como pueden ver ya lo tengo montado, fue un poco difícil porque los pernos con que viene originalmente esta parte tiene una golilla muy gruesa que no cabe aquí adentro y en los cuatro pernos las trae, sin embargo se las saqué con un dado de bujía golpeándolo con un martillo de goma, se las logré sacar y ocupé las mismas agregando pegamento para tuercas y quedó más firme que la cresta, voy a montar la rueda, voy a montar el Rotopax para que vean como quedó, seguramente voy a montar el plátano del Rotopax antes, para que me sea más fácil trabajar con los pernos, esto de aquí, como pueden apreciar ya quedó instalado, tuve la suerte que el neumático cabe justo, este es un neumático 285-70-17, el único inconveniente que tengo es que la monté muy abajo, y al abrir la puerta toca en el parachoques, así que la voy a subir un poco, es ajustable, tengo el neumático desinflado pero voy a comprar un espaciador para que monte bien, sucede que los fieros quedan atrás, chocan con esta parte, bueno por atrás del neumático y por eso cuesta montarlo pero con un espaciador de una pulgada y media quedó un pequeño. Bueno, ese es el producto terminado, quedó bastante bien creo yo, me gusta la solución, lo otro importante es que los Rotopax se pueden sacar o poner, obviamente los voy a mantener guardados y cuando vaya a una excursión, una expedición o a pescar pero más lejos, a pescar pero bastante lejos, los voy a instalar. Bueno, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.